...del convenio entre el gobierno peruano a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y la Fundación Bill Clinton, que tiene el objetivo de mejorar la articulación comercial entre los prestadores de servicios turísticos y proveedores regionales, promoviendo así el desarrollo sostenido con inclusión social de esta región, se realiza en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno una exposición de los productores y los resultados ya de una primera etapa de la intervención de este programa al turista Lo Nuestro, a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y lo que será pues en el futuro el resultado del trabajo a través de este convenio suscrito con la Fundación Bill Clinton del programa Alianza Cusco. Vemos ya que el Presidente de la República y su invitado Bill Clinton saludan a los productores, en esta oportunidad son productores de truchas, de productores pecuarios, que ya están incluidos en este proceso productivo del sector turístico, del sector turismo. Acompaña al Presidente de la República, Bruce Lindsay, el Director de la Fundación Clinton, ha suscrito este convenio con el Ministro José Luis Silva Martínez, también se encuentra presente la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia. Para explicar un poco en qué consiste este programa y esta alianza entre el Ministro y la Fundación Clinton, te manifiesto, Olinda, y también para todos nuestros televidentes que el Ministro a través del programa Al Turista Lo Nuestro promocionará a los prestadores de servicios turísticos que realicen compras regionales y generarán información para que estos puedan identificar a nuevos proveedores. Es decir, lo que estamos viendo ahora en pantalla es el resultado de un proceso de capacitación y fortalecimiento de los productores para que su producción, ya sea pecuaria, agropecuaria, obtenga los estándares de calidad que requieren las cadenas hoteleras de alto nivel y de gran demanda en Cusco para que estos puedan, sus productos ser comercializados como insumos de los alimentos que se preparan en cada uno de estos hoteles y así incluir a los campesinos y productores de las comunidades aledañas en este crecimiento que hoy coloca al Perú como uno de los mayores países en desarrollo de esta parte de Latinoamérica. En Cusco, es el único pecado que se puede comer en la cultura. Cuando yo era un niño, los ríos eran llenos de frutas y frutas y frutas y frutas y frutas y frutas, pero nos gusta trotar lo mejor. Es interesante, y se ve bastante similar. Sí, deben ser sus compañeros. Gracias. Ha sido pues la muestra de esta primera mesa de exposición de productos pecuarios, el cuy y la trucha han sido los productos que han sido exhibidos al presidente Clinton. Como snack de cereales, para el desayuno, un producto que puede ser un sustituto del pan diario que está hecho a base de cereales andinos como es la kiwicha, avena, trigo andino y maíz también de la zona. Este producto está elaborado básicamente en la zona de Cusco. Un producto netamente natural, bajo en azúcares y muy nutritivo. ¿Cómo se llamaba? Copos de cereales. Actualmente, ¿la galleta es hecha de lo mismo? No, galletas con kiwicha. Utilizando cultivos andinos. Estoy sacando los fideos con kiwicha o con quinoa, también. Son fideos laminados. Trabajamos en Cusipata, un pueblo tequinoa, con espinaca deshidratada, con kiwicha, siempre utilizando cultivos andinos para nutrirnos mejor. Y estamos trabajando en un pueblo que se llama Cusipata. Todos estos productos básicamente están hechos con productos netos de la zona, ¿no? Le damos el valor agregado a los productos netamente andinos. Gracias. 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 Y bien, como seguíamos explicando, el propósito de esta alianza tiene al Mincetur en el trabajo de promoción a los prestadores turísticos hacer las compras regionales. Y la Fundación Clinton, a través del proyecto Alianza Cusco, se encargará de la asistencia técnica a los productores regionales para ver precisamente lo que estamos viendo en pantalla. que los productores tengan la capacidad de darle valor agregado a su producción y que no solamente vendan el producto de manera original, sino que puedan proveer, como estamos viendo en pantalla, los copos de kiwicha, los cereales preparados para que puedan ser utilizados en los desayunos de los visitantes que llegan a la región Cusco. Esto en el caso de los cereales, pero también hemos visto o vamos a ver a continuación el tema de la elaboración de productos lácteos y los derivados de la leche muy rica y de mucha producción en la región Cusco. Son quesos del Cusco imperial, tenemos dos tipos de queso, el queso madurado andino y el queso tradición Cusco, que es un queso fresco, que se produce en la provincia de Anta, Amorreal, distrito de Zurique. Son quesos ecológicos de ganados que se alimentan más de pasto natural. Bien, hemos visto en imágenes la presentación de los derivados de la leche que se produce en Anta, en la región Cusco, y que también ya es utilizado en los hoteles del Cusco. Buenos días. Buenos días. De Cusco, estoy viniendo de mi cuenca de Javón, buenos días. Muy buenos días. Entonces, yo soy de Cusco, ¿no? Entonces, de la provincia de Canas, vestido de Pampamarca, ¿no? Yo produjo estos nudos, manjar, de estos productos naturales. Podemos ver que de los derivados de la leche son varios los productos que son utilitarios en el desayuno, que sirven para la alimentación de los visitantes, como el manjar blanco, el yogur, la mantequilla, el queso, y diferentes variedades de queso que se produce en la región Cusco. El queso prensado, el queso fresco, son los alimentos que ya se están ofreciendo en las principales cadenas hoteleras de esta región y que está permitiendo que los pequeños productores que antes estaban excluidos de este crecimiento en el sector turístico puedan obtener estos beneficios y también puedan mejorar su calidad de vida. Pero para ello se requiere la colaboración, la contribución de la Fundación Clinton para continuar y ampliar este abanico de oportunidades que se le puede dar a cada uno de estos centros poblados que, si bien es cierto, están en zonas altoandinas, pero ellos producen alimentos, crían ciertos tipos de ganado que permiten, que podría permitir incluso mejorar sus condiciones y eso es precisamente el objetivo de este convenio entre el MinCetur y la Fundación Clinton. Habíamos escuchado minutos antes al Ministro de Comercio Exterior y Turismo señalar que el turismo en nuestro país es la tercera fuente de ingreso, fuente de crecimiento, pero en el mundo del turismo ocupa el primer lugar. Así que a eso apunta nuestro gobierno en promocionar el trabajo y la labor de este sector para darle calidad de vida a los pobladores más apartados. Son distintos los productos y los derivados que se pueden obtener de los productos nativos o que crecen en estas zonas altoandinas. Este convenio le da una inclusión dentro de la cadena de valor del turismo a productos como las mermeladas de aguaymanto y saúco, que crecen a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, las pastas de quinoa, los cereales de kiwicha, el cuy entero y empacado al vacío, deshuesado y nuggets, como hemos visto en la primera presentación que le hicieron al mandatario y al expresidente Clinton. También ahora estamos viendo ya las hortalizas donde se muestran coles, pepinos, albahaca, también hemos visto ya la trucha, el queso. Todo esto va a fortalecer el crecimiento económico en el sector turismo de la región Cusco. Estamos trabajando naturalmente todo con lo que tenemos variedades de productos como las lechugas, las albahacas, tenemos col de hojas, col morada, tenemos pepino, tenemos lo que son los perejiles, hay col de nado. Estas variedades nosotros las tenemos para la seguridad alimentaria de la familia de acá de Perú. Usted puede ver que en Perú tenemos la mayor variedad de coles en el mundo, diferentes coles. Esta es solo una pequeña variedad, tenemos el color azul, tenemos el color azul, tenemos, si no estoy equivocado, hay dos diferentes variedades de los 60 que hay en el mundo. Y no quiero decirlo, el pepino fue inventado en Perú. No fue en una cava, si no estoy equivocado, en Texas, fue en Perú, en Arequipa. Es mejor para ti, esta carne, ¿verdad? Sí. Growne en una manera saludable, sí. Los verdes son maravillosos, pero son realmente maravillosos. ¿Qué es esto? Coordinados, 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 coordinados. ¿Esa? ¿De coordinados? Sí. Así es. ¿De coordinados? Bien, hemos escuchado también la explicación que le ha dado el Ministro de Comercio Exterior y Turismo al expresidente Bill Clinton, quien se ha mostrado bastante interesado y asombrado de la producción, de la variada producción de hortalizas en nuestro país. Y vemos como con mucha inquietud coge la selga que se produce en nuestro país, sobre todo en las zonas altoandinas del Cusco. En el marco de este programa al turista Lo Nuestro y la Alianza Cusco, es importante entender que para convertir al Perú en una potencia turística, no solamente hay que tener competitividad económica, sino hay que incidir en el aspecto social y cultural, donde todos los sectores del mercado y la sociedad sientan como suyos el éxito del turismo. Y esto es para su alimentación. Acá tenemos zapato italiano, más pequeñito, y beterraga para la ensalada. Y el nabo, nabo rojo. Nabo rojo, sí. Esto se come mazamorra de nabo con leche. Y ahí está el tomate chile. Y este es... Y acá es el narrabanito y perejil. Y acá el nabo. Eso es lo que más, para los niños, más alimento y para la desnutrición. Sí, para salir más adelante, nosotros más trabajamos y... Y ya estamos mandando poco a poco a los restaurantes. Y más que todo, para nuestros hijos. Sí, para salir de las desnutriciones. Y... Y no, más adelante, Perú. Bueno, gracias, esto es todo. A nuestras... Y ciudadanos que nos apoyan. Presidente Clinton, siguiendo con los productos oriundos del Perú, el tomate... En la única parte del mundo donde hay tomate silvestre originario es en el Perú. El tomate se domesticó en el Perú. Yo creo que el ministro dice que todo lo que las personas cometen en el mundo comenzó en Perú. Sí. Yo creo que el gobierno de la gente comenta está en Perú. Por supuesto, es. Gracias. No, estoy diciendo dos factores. ¿Pero? ¿Pero? Señor Presidente, sí, aquí tenemos papas orgánicas nativas, trabajados con abonos orgánicos, también el funigación lo hacemos con... yol de follaje y biocida con de esos gozanitos, y acá tenemos 60 variedades porque poco papa hemos traído, venimos de Cusco todavía y acá está peruanita, papa amarilla estas papas son diferentes colores y diferentes sabores también no es un solo, diferentes colores son estos, nosotros decimos en quechua lomos y diferentes variedades, hay bastantes variedades gracias al señor presidente y nosotros aquí hemos venido a pedir gracias, hemos visto muchos apoyos recién del presidente de la república estos años porque más antes nosotros ni conocíamos su apoyo de nuestro presidente, gracias Bien, esta ha sido la presentación de una de las campesinas que ha llegado desde Cusco de las zonas más altas de Cusco donde se producen también las papas nativas en nuestro país hay que recordar hay más de 4.000 variedades de papas nativas 4.000 variedades de papas nativas que crecen sobre los 3.800 hasta los 5.000, 4.500 metros sobre el nivel del mar de esta variedad de productos solo en Cusco hay un aproximado de 700 a 800 variedades en los distintos centros poblados de la región en las distintas comunidades y provincias estas papas nativas crecen de manera natural y no tienen ningún tipo de fertilizante químico de la ciudad del Cusco, del departamento del Cusco trabajamos con la materia prima de ahí, de esa región tenemos los cereales, la kiwicha, la quínua y en base a ello preparamos granolas, desayunos instantáneos tenemos las frutas nativas, el saugo, el aguaymanto, el yacón también tenemos el cacao de la zona de la convención sacamos chocolates muy riquísimos con un buen porcentaje de cacao estamos representados por las empresas de Peruinca, Molinos Cusco, La Cholita y Nisqui y bueno, todos estos productos son muy bien cotizados a nivel del Cusco lo que queremos es insertarnos más con los hoteles y con la actividad turística que es la principal en la ciudad del Cusco entonces estamos muy orgullosos de poder transformar y revalorar todos estos productos andinos aquí en esta mesa, continuando con esta exposición se ha realizado la presentación del cacao que se produce en la provincia de la convención en Cusco y sus diferentes derivados hay que recordar que el cacao negro es el de mayor demanda sobre todo para el paladar exquisito de los visitantes extranjeros, europeos principalmente y es este trabajo que está realizándose con la Alianza Cusco y el Mince Tour a través de este programa Al Turista Lo Nuestro de poner en valor la producción nacional sobre todo dándole un valor agregado que permite una mejor comercialización una mejor presentación para elevar los precios y así beneficiar al que es productor porque normalmente los productores son los que menos ganan dentro de esta cadena productiva o los que menos ganaban porque el precio de un producto en la chacra o en el terreno donde se cultiva es inferior al producto elaborado con ese mismo insumo en un mercado capitalino, en un hotel importante a través de este programa esos precios y esos se van a nivelar para poder obtener una mayor ganancia a aquellos que hacen posible que estos productos sigan teniendo vigencia sigan existiendo gracias al cuidado y al trabajo orientado también al cuidado del medio ambiente que realizan los campesinos los productores pequeños productores ahora ya asociados en beneficio de la población también en beneficio de la seguridad alimentaria de todo el entorno antes estos productos seguramente eran de autoconsumo y lo poco que podía sobrar o almacenar para poder intercambiar con otro tipo de productos lo que tradicionalmente se realiza en las zonas altoandinas que es el trueque cambian un poco de papa por un poco de tomate un poco de cebolla o intercambian sus productos con harinas o fideos o atún para poder tener una alimentación digamos de alguna manera adecuada en sus comunidades pero esto tiene la tendencia a cambiar porque ahora estos campesinos que ya están asociados ya están formalizados que incluso pueden ampliar sus terrenos de cultivo sus espacios de producción ganadera la implementación de equipamiento para procesar las carnes hacer el procesado del cuy sellado al vacío puede hacer que esto cambie que este entorno sea favorable y que el crecimiento económico el beneficio del crecimiento económico también se convierta en mejor económica sustancial para ellos y puedan tener recursos para empezar a combatir las otras necesidades como la pobreza los otros problemas como la pobreza y cubrir necesidades básicas como salud, educación, alimentación, vestimenta que es bastante deficiente en algunos todavía pueblos altoandinos el señor Bill Clinton y la república el presidente de la república continúa mostrando a Bill Clinton al expresidente de Estados Unidos toda la variedad y la riqueza agropecuaria de nuestro país que ahora se incluye en la cadena productiva del turismo que es un sector que apunta a crecer de manera sostenida y convertirse en la primera fuente de crecimiento en nuestro país en estos momentos es todavía ocupa el tercer lugar el turismo pero con este tipo de alianzas que van a fortalecer las capacidades de los productores pequeños productores y van a promover la producción y venta de sus productos en las grandes cadenas de hoteles permitirá pues que esto también se multiplique en otras regiones ya el ministro José Luis Silo Martino ha anunciado que además del Cusco se está trabajando ya este programa al turista lo nuestro en el en la región Ica y también en la región Arequipa esto principalmente porque los mismos operadores turísticos y los mismos productores regionales se han preocupado en hacer llegar sus carpetas de interés de ser incluidos en este programa ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y es así que ellos ya están en este proceso para que puedan también mejorar sus capacidades y formar parte de todo este de todo este círculo virtuoso productivo entre los hombres del campo y las grandes empresas hoteleras que pueden hacer llegar este producto al consumidor final que es el turista mi nombre es Rosa Bernadette Cusilla de Guispe vengo representando al Centro de Textiles Tradicionales del Tusco nuestro trabajo consiste en hacer piezas a telar a cintura ¿por qué a cintura? porque se hace con la mano y en la cintura bueno los materiales que nosotros utilizamos es tijas naturales teñido con plantas raíces flores y también insectos como la cochinilla estas piezas son tradicionales todas las piezas que nosotros estamos viendo aquí son tradicionales hechas a mano escuchamos que el presidente de la república le explica a Bill Clinton que es la cochinilla la cochinilla como todos nosotros sabemos es un insecto es un gusanito que anida y vive en la fruta de la tuna esta tuna que también crece en terreno hostil en una zona de poca agua en las tierras de secano en la zona altoandina de nuestro país y que permite que el color de este gusanito de este insecto el color tan fuerte pueda ser utilizado también en la industria del maquillaje y es con esto con la cochinilla que también se utiliza como tinte natural para darle distintas variedades a los tejidos como vemos que una de las prendas que le han regalado a Bill Clinton hecho con lana de alpaca de oveja de llama finamente tratada por estos artesanos y que ha sido teñida para darle esa variedad de colores con plantas silvestres y bueno la cochinilla que acabamos de manifestar es el gusanito que vive en la flor de la tuna que es un cactus andino que y cuyo fruto todos también ya lo saboreamos en diferentes postres como la ensalada de frutas le han hecho entrega al presidente al expresidente Clinton de una bufanda y también le hacen entrega de una canasta con productos especial de licores elaborados en nuestro país en la producción de pisco que es la bebida de bandera de nuestro país también tenemos cifras el año pasado el 26 de julio de 2012 se hizo el lanzamiento de este programa en el distrito de Yucay en la provincia de Urubamba en la región Cusco desde entonces a la actualidad se tiene cinco asociaciones de productores individuales con ventas continuas se ha generado 157 mil 578 nuevos soles de las ventas realizadas entre junio del 2012 y marzo del 2013 hay 11 tipos de productos vendidos continuamente y hay una variedad de hoteles de cinco estrellas que están adquiriendo estos productos y han convocado a los pequeños productores y los han convertido en proveedores de insumos para ofrecer los productos finales en estos hoteles son alrededor de seis hoteles entre hoteles y grandes restaurantes que concentran el 89% de las compras que hasta el momento se produce pero obviamente la oferta va a crecer un poco más por la intervención de este programa Alianza Cusco y el proyecto al turista Lo Nuestro del Mincetur y la Fundación Clinton además en el Cusco hay otros 16 restaurantes y hoteles que han suscrito una declaración de intención de participar en este interesante programa que definitivamente está empezando a cambiar la vida de la persona que vive en la zona altoandina donde antes era tenía muy pocas posibilidades de adquirir ingresos ingresos o de tener ingresos porque el producto primero era muy difícil de sacarlo desde su localidad hasta un mercado y obviamente eso hacía que los ingresos o las ganancias sean mínimas hoy este panorama ha cambiado y ha cambiado de una manera importante y asombrosa porque en papas nativas se ha producido la asociación Aprocultivos en el Cusco ha tenido una venta de aproximadamente 72.847 nuevos soles en este periodo de junio a marzo la corporación BioPerú que vende el edulcorante natural de estevia que es una planta que crece en la zona de ceja de selva del Cusco pero también hay en otras zonas como Ayacucho y Apurímac la zona de ceja de selva un poco más cálido el monto de venta al marzo de 2013 es de 46.781 soles los productores de trucha arcoiris en Fopar Arariwa han vendido 12.801 nuevos soles han vendido productos por un valor de 12.800 soles la industria planta lechera Micaela Bastidas ha vendido yogur batido y queso paria y diferentes tipos también como el andino y el queso fresco por un valor de 10.853 soles la asociación de criadores de Cuy Nuevo Amanecer también han tenido ventas interesantes han vendido Cuy deshuesado y sellado al vacío por 8.820 soles y los pequeños productores de hortalizas hierbas aromáticas mermeladas café cacao y frutas han tenido ventas por 5.477 soles en Italia ganado Roma hemos ganado una medalla de plata en Los Ángeles esta es nuestra nueva resecha venimos de Ica estamos en medio del desierto tenemos un clima especial ahí en donde los olivos se adaptan y se acondicionan aparte de aceite de oliva cultivamos payares que son de la zona tenemos un jarabe guaranca que es como la alga bolina de Ica y tenemos así unas secas en los colares utilizamos la energía del sol para secar nuestros productos bueno y si me gustaría que creo que ha sido la exposición también de la producción de aceite de olivas que se realiza en la región Ica también se ha visto ya la producción de piscos la bebida bandera nacional es una pesta de nueve variedades tenemos entre las variedades de quina con rai que son ambor con rai y ¿cuál es la pesta que se realiza? ¿cuál es la pesta? ¿cuál es la pesta? ¿cuál es la pesta? demandará una inversión conjunta de novecientos once mil dólares americanos de los cuales Mincetur aportará cuatrocientos sesenta y un mil y la fundación Clinton cuatrocientos cincuenta mil dólares el objetivo final de este programa de este convenio de el programa al turista lo nuestro y el proyecto Alianza Cusco es lograr al dos mil dieciséis la presencia de más de tres millones y medio de turistas por año a nuestro país ya en estos momentos el mandatario acompañado de el fundador y expresidente de Estados Unidos Bill Clinton se encuentran ya en el último están en la última mesa de exposición donde les muestran lo que es la producción de miel de abeja polen jalea que también es parte ya de de los insumos que se encuentran en en las grandes cadenas de hoteles beneficiando a los productores y bien Olinda nosotros ya concluimos de esta manera nuestra transmisión desde el gran comedor de Palacio de Gobierno donde se ha hecho esta exposición de los productores que a partir de ahora y con el esfuerzo conjunto del Mincetur y la fundación Clinton van a permitir mejorar sus condiciones de vida llevando directamente ellos su producción a las grandes cadenas de hoteles generando este círculo virtuoso del crecimiento en el sector turismo en el Cusco pero que pronto se va a ampliar a las regiones Ica y Arequipa y así a nivel nacional volvemos contigo en Estudio Central